Trujillo se ha convertido en un gran mercado para los negocios. Así fue catalogada la ciudad de la eterna primavera por muchos empresarios de Gamarra y Villa del Salvador, los cuales llegarán a Trujillo a ofertar sus productos a costo de fábrica. Lo que se trata es de hacer ver al cliente mayormente los productos que allá tenemos, porque son modernos, nuevos y exclusivos de nuestra, allá de Lima. Bueno, que conozcan un poco más lo que es el producto de Lima, si conozcan un poco más el producto de Lima, mostrar variedad de tipos de telas, mostrar también la innovación. Bueno, la idea de venir a Trujillo fue porque nos invitaron para venir acá a la feria a ofrecer nuestros productos. Nosotros estamos viniendo del Parque Industrial de Villa del Salvador, la que hablamos de las fundadoras del Parque Industrial, más de 30 años fabricando muebles en Melamine. Alexandro Yuro, supervisor de proyectos, dijo que son más de 100 las marcas que estarán a disposición del público trujillano, en los robos de artesanía, ropa, accesorios para el hogar y muebles. Un sector con un gran mercado es el sector trujillano, y sobre todo que los productos que van a traer van a marcar la diferencia. En este caso, como logro a estas reuniones, ya hemos consolidado el grupo de Villa del Salvador, el grupo de Gamarra y un grupo de trujillanos que son del sector de calzados del Porvenir. ¿Cuántos son nuestros productos? En general son un promedio de 150 productores establecidos en nuestra segunda etapa. Esta feria cuenta con el respaldo de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, y abrirá sus puertas este viernes durante seis meses. La inauguración empieza el día viernes a partir de las cuatro de la tarde, y ellos se quedan hasta fines de febrero, con la finalidad de poder exhibir todos sus productos a precio de fábrica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los mismos productores han hecho un sondeo a nivel de todo Trujillo, encontrando una variación de precio hasta el 30% del valor que ellos traen. Considerando que también los productos que ellos se van a traer no solamente son los que están visibles, sino que también tienen sus catálogos y pueden hacer a medidas.